Una orden de arresto estaría siendo anunciado por Nicolás Maduro y también por el presidente de la Asamblea Nacional. Esto por supuesto sería un delito entre 15 y 30 años en la cárcel, supuestamente por ser criminales en delitos electorales. Pero todo esto es una persecución contra María Corina Machado y otros opositores venezolanos. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué han solicitado eso tanto Diosdado, Maduro y Jorge Rodríguez, pero el fiscal Taregui Lianzap no ha dicho nada? Es sencillo, podemos ver los últimos posts y las últimas declaraciones del fiscal de Nicolás Maduro y este se ha negado a dar cualquier tipo de información que tenga que ver con una detención. Es decir, lo están dando para simplemente mentir y asustar o también estarían contratando a mercenarios para que lo secuestren. Por supuesto que por eso todos los líderes y congresistas de Estados Unidos y de diferentes países han dicho que Nicolás Maduro pasará una línea roja si se atreve a detener a algunos de ellos. ¿Por qué? Porque Edmundo González Urrutia no ha cometido ningún delito y mucho menos María Corina Machado. Edmundo González Urrutia es un presidente y si lo detienen sería un secuestro y por supuesto que deben es defenderlo. Como esto no se sabe realmente lo que está sucediendo en la FAM y estamos viendo una gran anarquía porque Nicolás Maduro está cayendo. El fiscal de Nicolás Maduro ha tenido muchas discusiones, acaloradas discusiones con Jorge Rodríguez, con Nicolás Maduro, pero sobre todo con este primero, Jorge Rodríguez. ¿Por qué? Porque él se ha negado a hacer esto y la razón es bastante obvia y sencilla. Si ellos estarían 10 o 15 años, Pared William Zapp podría permanecer hasta 30 o 40 años preso en la Haya. ¿Por qué? Por realizar lo que sería una desaparición forzada de un presidente y una líder como María Corina Machado. Esto, por supuesto, sería la gota que derrama el vaso de agua en lo que sería la Corte Penal Internacional. Recordemos que Tarek William Zapp ha recibido en cuatro ocasiones al fiscal Karim Khan, quien desde hace rato le ha estado advirtiendo de lo que podría suceder. Y es que se requiere, por lo menos, que no se estén dando estas detenciones. Es por eso que hemos visto al fiscal de Nicolás Maduro poner varias detenciones, pero todas estas detenciones parecieran que fuesen, por ahora, bastante justificables. Se trata de gente que ha estado realizando algún tipo de robo, gente que ha estado prendiendo algo o gente que ha estado destruyendo alguna cosa. Cada una de esas cosas que se ha visto es como para que Tarek William Zapp esté demostrando que él está trabajando, mientras que en toda Venezuela se están dando este tipo de situación. Por ahora, él no se refiere a ningún tipo de represión. Él no quiere hablar de los colectivos. Él simplemente está diciendo lo que es. ¿Por qué? Porque si él se atreve a mandar una orden de detención a María Corina Machado y algo le sucede a ella, él va a ser el responsable. Lo mismo con Edmundo González Urrutia. Y no solamente es el miedo que pueda haber por parte de las advertencias que han estado dando varios congresistas de Estados Unidos o varios líderes de la región. Lo que más pone al fiscal de Nicolás Maduro a cuidarse mucho es por las conversaciones que ha tenido numerosas veces con el fiscal Karim Kamp de la Corte Penal Internacional. Recordemos que el Estatuto de Roma es muy claro. En el momento de que Tarek William Zapp comience a saltarse ciertas reglas y ciertas leyes, entonces él forma parte del problema. La última vez que hubo una visita, fue la cuarta visita de Karim Kamp, se reunió con el fiscal de Nicolás Maduro y le dijo, mira, estás ahora mismo en el borde, en la línea, no cometas más detenciones arbitrarias, no cometas más desapariciones forzosas. Por eso es que Tarek William Zapp en varias ocasiones cuando lo han acusado de que una persona ha desaparecido por 36 horas, enseguida le dicen que es una desaparición forzada, ¿verdad? Y enseguida él sale a justificarlo. ¿Por qué? Porque es cierto que a veces detienen a mucha gente que él ni siquiera se da cuenta. Entonces cuando pasan 36 horas, como fue así con el jefe de campaña, el jefe de seguridad de María Corina Machado, entonces él trató de arreglar eso a tiempo. ¿Qué dijo él? Él dijo que él no tenía conocimiento de eso y que cuando no, él dice, sí, nosotros ya habíamos avisado a la gente. ¿Por qué? Porque estas son desapariciones forzadas, es decir, no le dicen nada a los abogados, no le dicen nada a la justicia y son simplemente como meros secuestros. Por ahora, como Tarek William Zapp está pensando un poco más en él y está pensando un poco más incluso en la familia o en su futuro, ¿verdad? Porque se ha visto ya que él ha estado desde hace rato bastante fuera de todo. Ha estado, eso sí, siguiendo algunos juegos que no lo complican. Por ejemplo, decir que han detenido a algunas personas porque había una especie de complot que querían realizar un hackeo en algo y él simplemente lee lo que le dicen. Pero mientras él no haga algún tipo de detención hacia María Corina Machado o Edmundo González Urrutia, entonces él todavía estaría cumpliendo con la Corte Penal Internacional. Recordemos que la Corte Penal Internacional está ahora mismo en la última fase, en la fase que son las órdenes de aprehensión. La gente estará diciendo por qué no van en este momento y detienen a Nicolás Maduro por todo lo que está haciendo. Por supuesto que requerimos una especie de protocolo y burocracia. Primero se tiene que realizar lo que serían las actas. Primero se está viendo lo de las actas, luego para ver si ya Nicolás Maduro no es el presidente, porque como no han podido tener las actas a tiempo, entonces ellos tendrían ese gran problema que no pueden compaginarlo. En una mini conferencia de prensa que hizo Nicolás Maduro se le puede ver la cara a Jorge Rodríguez y a Delsi Rodríguez que la verdad es que nunca se le había visto esa cara. Ellos todavía a veces no pueden actuar. El que a veces tiene un poco más de actuación es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no va a poder hacer nada de lo que supuestamente ha dicho. Se le ha acabado el plazo para encontrar cualquier tipo de similitud que querían hacer con las actas que tiene María Corina Machado, que ellos tienen el derecho de tenerlo porque son garantes y ellos tienen las copias. Ahora que ellos la quieran cambiar, eso es otra cosa. Por supuesto que Tarek William Zapp se puede meter un poco en eso porque allí serían cuestiones administrativas o que se trate de un fraude y que se trate también de que él no haya dejado o esté siendo cómplice de lo que sería no dejar que el pueblo escoja a su presidente. Pero él por ahora ha sido bastante cuidadoso y no se ha atrevido a ser. Ahora mismo se habla de una persecución en contra de María Corina Machado. Edmundo González Urrutia Maduro ha anunciado por Televisión Nacional que ellos pueden pasar de 15 a 30 años de cárcel. Y por supuesto que mientras el Consejo Nacional Electoral no sabe qué hacer, Jorge Rodríguez no sabe qué hacer y que solamente pudieron inventar a última hora que hubo un hackeo cuando ya se ha explicado muy bien desde Florida, Miami, que se dio una conferencia de prensa y se dijo perfectamente muy bien que nadie que está ganando quiere detener la información. Ellos estaban esperando la información, así que todo se cae de su peso. La mayoría de los países ya lo consideran como fraude electoral y pocos países han reconocido a Maduro, sino simplemente los de siempre, Nicaragua, Cuba, Rusia o China. Ellos sin saber lo que está sucediendo hacen eso. Mientras tanto ya Perú ha reconocido a Edmundo como el presidente y apenas que tengamos algo como Estados Unidos, Panamá y otros países que en cualquier momento van a estar dando ya su resultado final. Inclusive Lula, que Lula habría hablado con Nicolás Maduro y Maduro le dijo yo tengo cómo hacer esta trampa, confía en mí. Y Lula no lo puede creer, pero le ha dado como una especie de oportunidad. Lo mismo ha dicho Petro. En ningún momento se cree que el mismo régimen vaya a detener a María Cunidad Machado, pero sí lo podrían hacer algunos mercenarios. Ahora que han llegado incluso mercenarios de Cuba, se hablan que hay mercenarios de otros países. ¿Por qué? Porque ellos podrían simplemente decir que fue parte del pueblo, que el pueblo simplemente estaba bravo con ella porque por culpa de ella se han hecho sanciones que ella ha mandado a invadir y una serie de mentiras que han ido inculcando desde el comienzo sin ningún éxito porque han sido desmentidas cada vez. Por supuesto que el régimen sigue siendo lo más cínico y también lo más principiante. Parece que se les hubieran acabado todas las ideas. Recordemos que el Partido 20 Venezuela ha dicho que tienen una cantidad muy grande de detenidos y que ahora lo último que le falta a Nicolás Maduro es detener a Edmundo González Urrutia para que no pueda solicitar algún tipo de TR o algún tipo de situación con la ONU o el R2P y María Corina Machado para que no pueda seguir vinculando ni hablando con otros gobiernos internacionales que confían en ella y la apoyan como el Congreso de los Estados Unidos y que saben perfectamente bien que ella se la hizo a Nicolás Maduro. Como se adelantó con una aplicación en donde tienen todas las actas que no pueden ser replicadas, no pueden ser duplicadas y el sistema mismo no permite volver a hacerlo. Es decir, Nicolás Maduro que decían que tenían la mejor maquinaria de elecciones ha quedado en el ridículo y por eso es que quieren ver cómo detienen a María Corina Machado. Pero no pueden contar con el fiscal Tarek William Sapp porque éste ha sido ya advertido de que si hace esa orden de detención y se da y sucede algo podría estar de 30 a 40 años en la Haya y por supuesto nadie sabe quién va a defender al fiscal de Nicolás Maduro una vez éste tenga esa orden de detención porque probablemente saldrían también otras órdenes de detención como para Padrino López, Nicolás Maduro y una serie de cadena de mando que siguen contratando a colectivos y haciendo daños. Esto se está repitiendo, lo del 2017 que causó originalmente esta investigación y como se está sucediendo de nuevo la Corte Penal Internacional en cualquier momento va a actuar. No lo habrían hecho porque ellos tienen más o menos algo protocolar tienen que esperar a que suceda lo de las actas primero para luego emitir estas órdenes. Estas órdenes no significa que Maduro queda detenido enseguida pero sí es algo para disuadirlo a todos y que él sepa muy bien que no solamente son 15 millones de dólares sino que también hay una orden de parte de la Haya en donde por el Estatuto de Roma todos los países de la región están obligados a buscarlo a detenerlo y a llevarlo a la justicia internacional. Recordemos que Argentina también tiene orden de detención para Nicolás Maduro y orden de detención para Diosdado Cabello y Milley habría dicho que tiene disponible varios aviones F-16 para realizar lo que tengan que hacer sobre todo si ven que detienen a una María Corina Machado. Continúa esta tensión. María Corina Machado ha dicho que no se va para ningún lado que se queda allí hasta el final y solamente están esperando que Estados Unidos y la mayoría de los países democráticos acepten a Edmundo González como el presidente electo y una vez que está siendo electo Delcy Rodríguez podría ser la presidenta de transición porque Nicolás Maduro sería acusado en instancias internacionales por lo cual no podría tampoco realizar más nada. El simple hecho de mandar a hacer unos arrestos cuando él no tiene la potestad para hacerlo sino eso es otro órgano, ¿verdad? El órgano judicial. Todo eso simplemente demuestra que Nicolás Maduro está cometiendo cada vez más desesperos, más problemas y por supuesto Jorge Rodríguez también habría solicitado desde Asamblea Nacional y como jefe de campaña de Maduro que no lo permitiría entonces solicitar el encarcelamiento de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia simplemente por acusarlos de organizar una conspiración fascista y de financiar a criminales para sembrar todo tipo de temor en la población. Todo esto se cae de su peso, no tiene fundamento y por supuesto si el Tribunal Supremo de Justicia quieren decir algo de esto y se atreven a detenerlos veremos que Tarek William Sapp se va a tener que oponer y probablemente va a tener que salir de allí. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia hace eso pero es la Fiscalía quien tiene que hacer las acusaciones y que tiene que seguir todo este procedimiento y Tarek William Sapp no lo va a hacer ¿por qué? porque sabe que está a merced también del Estatuto de Roma en donde podrían meterlo 40 años no importa cuánto tiempo puede demorar dónde puede estar pero nadie quiere pasar el resto de su vida con miedo sabiendo que te pueden meter 40 años. díganos usted qué opina